a Andrés Cuervo Larroca, Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás Andrés? Buen día. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, a ver, ¿cómo estás observando un poco todo este papelón, esto que ayer fue más que grotesco, no? Y una estafa electoral la que han protagonizado Macri y Milei. Bueno, evidentemente no cada día queda más claro cuál era el plan de Macri. Me parece que obviamente, y en los planteos de Milei también se notaba, ¿no? Cuando Milei decía, bueno, Macri fue una persona de ideas correctas, pero en su gobierno estuvo rodeado de inútiles. Y evidentemente me parece que Macri se ha querido deshacer de su fuerza política porque entiende, inclusive en el marco de lo que pasó en la Argentina entre el 2015 y el 2019, que esa fue una fase moderada y que obviamente por la ligazón que ellos tienen con intereses extranjeros, naturalmente piensan en una Argentina totalmente distinta, con un quiebre en materia económica y social que nos lleve al peor de los abismos, con destrucción de la producción nacional, con extranjerización de nuestra economía, con importaciones indiscriminadas, lo que todos conocemos, pero es una versión más radicalizada. Y yo creo que todo este zafarrancho, este papelón político, tiene que ver con esos intereses inconfesables que él fue maniobrando porque obviamente hostigó a la reta, después yo le escuchaba a Jacobite hace un rato, ¿no? Hostigó a la reta en su momento, después a la misma Patricia Burri, porque no le alcanzó inclusive la versión de los halcones de Juntos por el Cambio y finalmente nos muestra, o sea, saca la careta del todo y nos muestra cuál era su opción original. Sí, yo coincido con vos, tengo la misma lectura, tal vez me habrás escuchado más temprano, ¿no? Andrés, de que esta es una conjunción y es un acuerdo pro fondos buitres, pro extranjerización, pro fondo monetario internacional, vienen para el desguace total ya de la Argentina. Yo creo que va en ese sentido. Sin duda, y fíjate que justamente el hecho de tratar de desplazar aquellos sectores con los cuales uno puede tener matices, diferencias y demás, pero que finalmente tienen un piso de reivindicaciones lógicas, ¿no? Cuando te metes con la democracia o con cuestiones que hacen a la soberanía, por supuesto que inclusive ahí se pueden generar consensos muy amplios que pueden transponer la conformación actual de las fuerzas políticas, bueno, es evidente que eso para Macri era una limitación en su plan político. Ahora, ¿qué, digo yo, qué estafa electoral, no? Digo, pocas veces se ha visto en estos 40 años de democracia esto que uno ya ni sabe cómo denominarlo, ¿no? Porque no sé qué va a ofrecer ahora Milley cuando el candidato de facto pasa a ser Macri como presidente, qué le va a ofrecer al electorado, ¿no? Porque acá no sabemos cuál va a ser la propuesta, la de Macri, la de Milley, la que llevaba supuestamente Patricia Bullrich. Digo, hay que verlo también en estos términos, me parece, de estafa electoral, ¿no? Por supuesto, por supuesto, yo creo que Macri ha dejado claro siempre y hoy lo vuelve a reafirmar, está pasando todo el límite de lo imaginable, que no le importa nada, no le importa nada. Él tiene sus intereses, por supuesto también las cuestiones vinculadas a su ego, porque no podemos ignorar, además de la cuestión económica y los intereses que él representa, que sin duda el hecho de que el electorado le haya dado la espalda, que él mirando las encuestas simplemente se haya dado cuenta que no tenía ningún tipo de chance de participar en este turno electoral, por supuesto también eso le debe, ha generado una molestia muy grande. Y bueno, con la falta de respeto que él ha mostrado siempre por el pueblo argentino en general, y eso no exime a su propia fuerza política, me parece que hoy deja en claro que él no tiene ningún tipo de reparo, que lo único que le importa son sus intereses, su voluntad, y bueno, todo lo demás es un escollo en función de sus caprichos, ¿no? Ahora, esto también me parece que deja en una posición inmejorable la candidatura de Sergio Massa, porque se ve que frente a tanto mamarracho solamente hay una fuerza, un candidato con una proyección no solamente sólida como para dirigir el país, sino también con un conjunto de propuestas concretas que incluya a todos y a todas, ¿no? Desde ya, yo creo que el gran activo que Sergio pudo expresar, sobre todo a partir de las PASO, y que se vio con notable claridad en los debates, en todas las intervenciones, ¿no? El tono, la mesura, el sentido de realidad, ¿no? La contextualización del momento de la Argentina y las propuestas, ¿no? Porque finalmente en una elección se debe elegir, y esa cuestión tiene que estar vinculada a lo propositivo, al futuro, a la esperanza, a la expectativa, y cuando nosotros vemos las agendas, ¿no?, de la oposición, tanto de Milley como de Burrich, todas están vinculadas a la destrucción, al odio, o sea, una decía que hay que destruir el kirchnerismo, el otro, no conforme con eso, decía que hay que destruir el Estado, entonces, bueno, ¿qué queda para la Argentina?, ¿qué queda para el pueblo trabajador?, para los humildes, para los empresarios que se rompen el lomo, para las pymes, para los profesionales, para toda esa gente que hace grande a nuestro país y que finalmente necesita certezas, tranquilidad, equilibrio, y bueno, Sergio sin duda representa eso. Andrés, un abrazo grande como siempre, gracias, que te haya gustado el día. Gracias, Gustavo, abrazo grande y a disposición. Hasta luego, gracias. Andrés, el Cuervo Larroque, con el análisis de esta mañana, 8.48, aprovecho y...